De acuerdo al reporte policial, un balance positivo en materia de seguridad ciudadana deja la implementación de los toques de queda por la vida en la ciudad al lograr una reducción significativa en todos los indicadores delictivos durante los tres fuentes festivos del mes de junio. Que en el comparativo con el año inmediatamente anterior, con el año 2019, se dieron cinco hechos de vida, de afectación a la vida. El año anterior se asesinaron cinco personas. Durante este año solamente se presentó un hecho fatídico en la ciudad de Valledupar, solamente un caso. Así que destacar primeramente la reducción del homicidio. Destacar también, doctor, la reducción en un cien por ciento de las muertes en accidentes de tránsito. Es un indicador que ha mejorado considerablemente en la ciudad. Es un indicador que venía supremamente elevado y que hoy en día podemos dar un parte satisfactorio en lo que es la reducción de las lesiones también en accidentes de tránsito. También tenemos que destacar, doctor, en este, en estos tres fines de semana o en estos tres puentes, tenemos que destacar la reducción de las lesiones personales en un sesenta y ocho por ciento. Sabemos que se ha hablado mucho a nivel nacional de la violencia intrafamiliar y fíjese que en Valledupar el parte no es así. En Valledupar el parte violencia intrafamiliar ha sido de reducción. Lo mismo que las lesiones al interior de las casas. Ha habido riñas, ha habido situaciones que atender y ya me voy a referir a ellas. Eso es cierto. Pero damos un parte favorable en nuestra capital. En un ochenta por ciento se redujo el hurto en todas sus modalidades. Entre ellas, la reducción del hurto de vehículos en un cien por ciento. Este es el delito que más se ha reducido, no solamente en Valledupar, sino en todo el departamento. Y en donde tenemos que destacar la captura y sometimiento de la justicia de una banda que venía robando entre Valledupar vía La Guajira. O sea, ya que este era uno de los propósitos que teníamos y ya esa banda fue totalmente neutralizada, dejada a disposición con el apoyo de la Dijín. Y hoy vemos una reducción supremamente considerable en el hurto de vehículos, que era una de las preocupaciones. Si ustedes se acordarán también junto con el hurto de motocicletas al inicio del año, el hurto de motocicletas se redujo en un noventa por ciento. El hurto de personas también en un ochenta por ciento. ¡Gracias! ¡Gracias!